La ponencia que tuve hoy de la ergonomía fue una ponencia muy interesante referente a lo que es la inteligencia artificial y la industria 4.0. Se analizaron diferentes temas con relación a las nuevas tecnologías donde el ingeniero industrial día tras día debe desarrollar un impacto tanto hacia la sociedad y a su misma vez a la parte productiva de la organización. Le cuento que en Latinoamérica hay muchas universidades que están en este tema precisamente aquí en Colombia, la Universidad Javeriana es una de ellas que maneja un laboratorio interesante, lo mismo en Brasil, lo mismo también tenemos el Instituto Biomecánico de Valencia donde ya existen programas muy interesantes para poder determinar la parte de trastorno muscoesquelético en el desarrollo de la labor que hacen los trabajadores. Ahora, que esto influye mucho hacia el ingeniero industrial, bastante, porque el ingeniero industrial no es únicamente hacia el desarrollo de productividad, sino también hacia el desarrollo de la calidad de trabajo que hacen los obreros o los operadores de una planta para mejorar su producción y también evitar también las normalidades como accidente laboral o otros aspectos que influyen en la calidad de vida.